Música Hermano, yo quiero sentir Cual voz, esa tierna emoción Que sientes cantando una gaita Tus ojos se nubulan, se quiebra tu voz No puedo siquiera fingir El gesto que tu cara da Y es cierto, por fin comprobé Porque los zuleados no quieren morir Prima, si hasta zulearon es cualquier cosa Teniendo una bella china tan primorosa Por eso aquí las estrellas son más brillantes La sonrisa es preponderante La gente es dulce, amena y cocosa Prima, que este zuleano no es cualquier cosa Teniendo una bella china tan primorosa Por eso aquí las estrellas son más brillantes La sonrisa es preponderante La gente es dulce, amena y cocosa Deja, me creo que es mejor Seguir escuchando tu voz A ver si puedo asimilar Las notas divinas Que a mi china bella le quiero ofrendar Si Dios castiga al renegar A mi me tendrá que matar Porque quiero ser de esta tierra Mi vida está en ella Me ganó el peor mal Prima, que este zuleano no es cualquier cosa Teniendo una bella china tan primorosa Por eso aquí las estrellas son más brillantes La sonrisa es preponderante La gente es dulce, amena y cocosa Prima, que este zuleano no es cualquier cosa Teniendo una bella china tan primorosa Por eso aquí las estrellas son más brillantes La sonrisa es preponderante La gente es dulce, amena y cocosa Garganta, aprende la lección Ya tengo el permiso de Dios Para pregonar por el mundo El canto profundo Que el zule alegó El día que muera mi voz También he de morir me dio Porque no quiero vivir Sin poder decir al zuleano un adiós Prima, que este zuleano no es cualquier cosa Teniendo una bella china tan primorosa Por eso aquí las estrellas son más brillantes La sonrisa es preponderante La gente es dulce, amena y cocosa Prima, que este zuleano no es cualquier cosa Teniendo una bella china tan primorosa Por eso aquí las estrellas son más brillantes La sonrisa es preponderante La gente es dulce, amena y cocosa